Música Durante este mes de octubre, el obispo diocesano don José Ignacio Munilla ha dado comienzo a las visitas pastorales para conocer todas las realidades de nuestra iglesia local Será uno de los grandes proyectos para este curso 2023-2024 y que nuestro pastor ha decidido iniciar en los colegios acercándose a los más jóvenes y a la educación En este caso, el pistoletazo de salida a estas visitas pastorales lo daba el Colegio Santa María Magdalena de Novella que recibía a Monseñor Munilla durante la semana del 16 al 22 de octubre Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Amén Concretamente, el miércoles 18 de octubre estuvo compartiendo la mañana con profesores y alumnos que desde los más pequeños a los más mayores se volcaron con su obispo en una jornada que nos dejaba algunas imágenes para el recuerdo como estas ¡Muchas monedas de la sociedad! ¡Muchas monedas de la sociedad! ¡Muchas monedas y tantos más! ¡Y tantos más! ¡Campos todos juntos! ¡Como el Padre tú, sois uno! ¡Somos a los colegios dos! ¡Que nos esperamos siempre más!